Que sea dinámico, dinámico, jiji, jaja. Raquel. Dime. ¿Qué haces aquí? Vengo a correr con el quad. Muy bien. ¿A qué te dedicas? Pues acabo de terminar los estudios, así que ahora mismo, quad nada más. ¿Solo quad? Sí. Muy bien. ¿Qué vas a hacer este sábado? Un dirt track. En Vilada. En Vilada. Estoy en la península. Mi primera carrera en la península, fuera de las Islas Canarias. ¿Con qué quad? KTM 525 de Edward Putemar. Espera un momento. No, aún no, ¿no? Sí. Bueno, ¿eh? ¿Qué pasa? Él es el que me deja el quad. Bueno, pues el quad es porque le gustó. Yo le ofrecí un LTZ 400, un Suzuki. Pero yo eso no lo cojo. Oye, ¿me estás poniendo en contra de mis fans? No, ¿por qué? Venga, vete para allá que a ver si te trajetamos. Venga, va, sigue tú, sigue tú. Ya está. Hola, amigos. Bueno, pues ya está. Estamos aquí buscando el quad. Pues, hostia, al final con mi quad va a correr Raquel. Raquel la acabo de conocer hace una semana. Ya me ha robado el quad. Mira que la cosa salió así más o menos. Pim, pam, pim, pam. Hablando, oye, mira que voy a hacer un dirt track. Tal, estamos ahora liados con el dirt track. Y le ofrecí un Suzuki, un LTZ 400. No quiso. Y al final, pues salió la cosa del KTM. Pues, guarde, el mío. El que hizo la pole en la última carrera. Entonces, al final, pues ya está. Me quedo sin quad. Buscaremos algo. Hombre, inscritos estamos en la carrera, pero buscaremos algo. Así que, que nada. Yo soy mi demoni para la carrera. ¿Vale, señores? Venga, nos vemos. Gracias. Hola a todos, soy Raquel. Estoy aquí en Barcelona porque voy a correr este fin de semana mi primera carrera a la península. Con un KTM 525 que hizo la pole en el anterior dirt track. Y, bueno, esa es la modalidad que voy a correr. Dirt track. Un saludo a todos y nos vemos. Ya nada. Rollo espontáneo. No, 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 no.